Gracias al estreno de la película de Sonic, todos en internet han comenzado a preguntarse cómo de rápido es este erizo y cuáles serían los límites de sus habilidades. ¿Acaso podría compararse con el velocista más popular de DC Comics? ¿Qué ocurriría si estos personajes compitieran? ¿Quién resultaría vencedor? ¿Deseas descubrirlo? Entonces debes acompañarme a ver el duelo de Sonic vs Flash. Dicho esto, comencemos. A la derecha del campo podrás ver a Sonic. Él es un erizo antropomórfico que nació con la habilidad de correr más rápido que el sonido. Desde que comenzó a luchar contra la injusticia, se convirtió en el guerrero de la paz y fue reconocido en todo el mundo por haberlo salvado incontables veces. Durante la mayoría de sus aventuras, ha viajado por todo el planeta, el espacio y el tiempo para enfrentarse a innumerables pruebas que lo han probado al máximo. Como imaginarás, esto le ha otorgado muchos títulos, aliados y el desprecio de varios enemigos. Después de todo, ha utilizado sus habilidades para proteger a los inocentes de las fuerzas del mal, especialmente de su archienemigo, el Dr. Eggman. A la izquierda del campo podrás ver a Flash, también conocido como Barry Allen. Él es un científico en la División de Ciencia Criminal y Forense del Departamento de Policía de Central City. Sin embargo, cuando utiliza su traje rojo, es el superhéroe más veloz del planeta Tierra. Su historia comenzó cuando su madre fue asesinada frente a él cuando solo tenía 11 años. Aquel día se culpó a su padre injustamente y desde entonces tuvo que vivir con otra familia. Desde entonces, decidió que dedicaría su vida a demostrar la inocencia de su padre. Curiosamente, mientras se encontraba trabajando, el acelerador de partículas Star Labs explotó en su presencia y se formó una nube de tormenta gigante. Esto provocó que un rayo cayera de esta nube y lo impactara. Durante un tiempo estuvo en coma, hasta que despertó y descubrió que tenía habilidades superhumanas. Después de escuchar esto, ¿tienes idea de quién sería el vencedor? ¿Ganará el erizo azul o el velocista escarlata? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Primer round. Personalidad Sonic es una criatura honesta, amable y valiente, el cual siempre busca cumplir sus promesas. También es relajado y de espíritu libre, sumamente aventurero y en continuo movimiento. Sin embargo, en ocasiones es impulsivo e imprudente, y suele actuar antes de pensar. Como podrás imaginar, esto le ha generado múltiples problemas. Curiosamente es un poco rebelde y le importa muy poco lo que otras personas piensen de él. De hecho, posee un lado oscuro, agresivo y violento. Pero toma esta conducta cuando debe enfrentarse a un ser injusto o malvado. También puede llegar a ser egocéntrico, orgulloso y muy confiado de sí mismo. No obstante, la característica que define su personalidad es su enorme fuerza de voluntad. No importa cuál sea la situación, él jamás se rendirá. Por otra parte, Flash es una persona que cree en las ciencias. Sin embargo, está abierto a toda clase de posibilidades, ya que también cree en lo imposible. La justicia y el honor son otras de sus cualidades, así que siempre buscará ayudar a quien lo necesite. Después de todo, es consciente que existen muchos metahumanos que usan sus poderes con intenciones malvadas, como aquel que acabó con la vida de su madre. Como sabrás, desde sus inicios como superhéroe, él quería ayudar a todas las personas. Pero, cuando fue responsable involuntariamente de un asesinato, ya que era una persona que no controlaba sus poderes, se comprometió a mejorar sus habilidades para ser una persona segura de sí misma. Segundo round, poderes y habilidades. Como podrás imaginar, la habilidad más importante de Sonic es poder correr a velocidades supersónicas. De hecho, a partir de esta característica proviene su nombre. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha logrado aumentar su rapidez y ha llegado a superar la velocidad de la luz. Por ello, no te deberías sorprender que muchas criaturas en su universo lo consideran como la cosa viva más rápida del mundo. Claro, personajes como Shadow y Metal Sonic continuamente están compitiendo para robarle ese nombre. Sonic también puede saltar mientras se enrolla sobre sí mismo. Esta habilidad es conocida como el Jump Spin Attack. Con ella puede atacar a sus enemigos, ya que expulsa sus espinas gracias a la velocidad de sus giros. Otra habilidad muy importante es el Spin Dash. Esta le permite rodar sobre sí mismo para luego salir disparado a grandes velocidades. Además, Sonic puede correr sobre el agua y por los muros. También es capaz de saltar cientos de metros y arrasar con todo lo que se le atraviese. De hecho, su velocidad es tan grande que en una ocasión logró escapar de un agujero negro. Sin embargo, las cosas no terminan ahí. Gracias a su rapidez, cuenta con unos reflejos superdesarrollados. Estos le permiten esquivar toda clase de ataques y proyectiles. También posee cierto grado de superfuerza y resistencia, ya que ha luchado con los gigantes robots de Eggman. Incluso con monstruos y criaturas gigantes de gran poder como el Ifrit. Como podrás imaginar, si él combina su fuerza con su velocidad, también será capaz de realizar ataques sumamente potentes. Especialmente si logra el Super Sonic con las 7 Esmeraldas del Caos. Todo su poder se eleva por las nubes. Por otra parte, los poderes y habilidades de Flash vienen dados por una misteriosa fuerza cósmica que empuja el tiempo y el espacio hacia adelante y es conocida como la Speed Force. Gracias a ella, todas sus capacidades humanas han sido aumentadas a niveles incomprensibles. Por ejemplo, Flash es capaz de moverse tan rápido que puede salir de una habitación, ordenar toda una ciudad y regresar al lugar inicial sin que nadie note su ausencia. De hecho, cuando está corriendo, todo a su alrededor parece que vaya a cámara lenta. Curiosamente, Barry suele moverse más lento de lo que sus capacidades le permiten, porque le preocupa hacer un agujero en el tiempo y el espacio. Por esta razón, no debería sorprenderte que sea más veloz que Supergirl. A todo esto hay que sumarle sus reflejos sobre humanos. Es decir, su tiempo de reacción es tan potente que ha sido capaz de esquivar rayos y los golpes de Superman. Obviamente, sus sentidos también están mejorados, especialmente el de la vista, ya que ha sido capaz de ver seres como espíritus, los cuales parecen invisibles para la mayoría de las personas. Sin embargo, las habilidades que más te encantarán de este personaje son las relacionadas al tiempo. Por ejemplo, él puede acelerar o ralentizar el tiempo, incluso puede viajar a través del flujo del tiempo para cambiarlo por su propia cuenta. Como podrás imaginar, esto ha ocasionado múltiples versiones de un mismo acontecimiento y ha borrado líneas temporales. Tercer round, debilidades. Probablemente, la principal debilidad que posee Sonic es el agua. Si bien él puede correr sobre ella a gran velocidad, también es consciente de lo peligroso que puede ser esto. Como lo ha mencionado en múltiples ocasiones, no se acerca demasiado a lagos y océanos porque le teme al agua y no sabe nadar. Aunque actualmente ha contrarrestado este miedo al ser capaz de crear una burbuja que le permite respirar. Con respecto a Flash, una de sus principales vulnerabilidades son las temperaturas extremas, ya que puede afectar su resistencia y velocidad hasta anular su conexión con la Speed Force. Esto último también puede ocurrir si una persona drena toda su energía con alguna máquina o habilidad sobrehumana. Además, si queda atrapado en una celda de contención que involucra un pulso electromagnético, no podrá vibrar para escapar de ella. Veredicto final Para nadie es un secreto que correr a grandes velocidades es un poder sumamente popular entre los superhéroes. Después de todo, esta habilidad te coloca un paso por delante de cualquier enemigo, ya sea en el combate cuerpo a cuerpo o en una carrera contra el tiempo. Como he mencionado anteriormente, la rapidez de Sonic ha superado a la velocidad de la luz y el sonido. De hecho, es el personaje más veloz y poderoso dentro de su universo. Sin embargo, cuando comparamos sus hazañas con las realizadas por Flash, estas se quedan muy por debajo. Después de todo, el velocista escarlata ha utilizado su rapidez y la energía de la Speed Force para viajar en el tiempo. Por este motivo, y después de analizar todo lo antes mencionado, considero que el vencedor de este Epic Versus es... Flash. Sin embargo, déjame en la caja de comentarios quién consideras que debería ganar y qué características tomarías en cuenta. ¿A quién prefieres? ¿A Sonic o a Flash? ¡O a Flash!